Digamos que aún hay ciertos grupos que se resisten a creer en la evolución, ya sea por motivos religiosos, porque no han acabado de entenderla muy bien cuando se la han explicado, o por cualquier otro motivo. En verdad no venimos del mono, un día os lo explico. Bueno, pues con este vídeo vais a tener argumentos suficientes para poder rebatir a cualquiera que venga a deciros que eso de la evolución es todo mentir. Hay varias pruebas que confirman la teoría de la evolución. Algunas son paleontológicas, algunas tienen que ver con el desarrollo embrionario y hay algunas que son hasta geográficas. Así que a lo largo de este vídeo vamos a ir viendo un poquito, tipo por tipo, cada una, a ver qué argumentos nos ofrece cada una de ellas. Empezaremos con las pruebas anatómicas. Como su propio nombre indica, estas pruebas se basan en comparar la anatomía de diferentes grupos, diferentes especies, para encontrar similitudes o diferencias entre cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar comparando las extremidades anteriores de algunos grupos de vertebrados. Si miramos cómo es por dentro un ala de pájaro, una aleta de ballena, un ala de murciélago o un brazo humano, veremos que, aunque cada uno de ellos sirve para una cosa diferente, la estructura interna es muy parecida, es muy similar. Esto lo que indica es que todos estos grupos de animales tuvimos un antepasado común, que fue evolucionando de maneras diferentes según la presión que ejerciese el ambiente en el que cada uno de estos grupos vivía. Si, por ejemplo, hubo una inundación, solo sobrevivirían aquellos que tuvieran unas extremidades anteriores que les ayudasen a nadar. ¡Sigue nadando! O si una mutación permitió el vuelo, tendríamos a un grupo de individuos con una característica que les ofrece una ventaja enorme, que es el poder volar, que te permite buscar comida en sitios diferentes y huir de posibles depredadores. Este tipo de órganos, que se parecen en su estructura, pero tienen una función diferente entre diferentes grupos, se llaman órganos homólogos. Pero también es verdad que puede ocurrir justo lo contrario. Hay órganos de diferentes especies que pueden tener la misma función, pero tener un origen completamente diferente, con lo cual la estructura no se parece en nada. Sería el caso, por ejemplo, del ala de una mosca y el ala de un buitre. Que sí, que las dos sirven para volar, pero es que internamente no tienen nada que ver. Esto ocurre porque, aunque sean especies muy separadas y el antepasado común de cada una de ellas esté muy alejado, la selección natural puede haber provocado que, como la ventaja que ofrece es la misma, que al final es la capacidad de volar, este carácter haya sido seleccionado gracias a la ventaja que les proporciona. En este caso, el tipo de evolución que tenemos es una evolución convergente, es decir, que acaba ocurriendo lo mismo, aunque vengan de situaciones diferentes. Y esto es lo que provoca que haya órganos con una estructura muy diferente, pero con la misma función. Así que a este tipo de órganos se les llaman órganos análogos, en contraposición al tipo de órganos homólogos que decíamos antes. Otra prueba anatómica que tenemos de que la evolución es algo real es la existencia de los órganos vestigiales, que son órganos como el apéndice o el coxis, que están ahí pero que realmente ahora mismo no nos sirven para nada. Estos órganos debieron ser funcionales y útiles para algún antepasado, pero por motivos evolutivos han dejado de ser relevantes, porque claro, de no haberlos usado durante tanto tiempo, pues... No, no es por haberlos usado poco. Es porque de alguna manera la función que desarrollaban esos órganos ha dejado de ser relevante para la especie, con lo cual la selección natural habrá dejado de actuar a favor de la presencia de ese órgano. No seáis la marquista, por favor. El segundo tipo de pruebas súper importante que refuerza la teoría de la evolución son las pruebas paleontológicas, es decir, los fósiles que nos vamos encontrando. Gracias a haber ido encontrando fósiles con diferentes características, hemos podido ir reconstruyendo la filogenia. Es decir, una serie de especies ordenadas de la más antigua hasta la más moderna, donde podemos ir viendo las características de cada una. Hay incluso unos fósiles que son súper chulos y tienen características mixtas de dos grupos, porque claro, la evolución de una especie no se da ahí a lo pum, venga va, ya no soy un reptil, ahora soy una vez. Pues no, ahí hay un proceso que lleva su tiempo, tal, tal, tal... Aunque bueno, esto en realidad es un debate que se llama gradualismo contra puntualismo, y ya un día pues os lo cuento. Otro tipo de pruebas que tenemos de que la evolución es algo real son las pruebas embriológicas. Es decir, las que tienen que ver con el desarrollo de los vertebrados después de la fecundación. En las primeras etapas de este desarrollo, los embriones de las diferentes especies de vertebrados son muy parecidos. Y cuanto más emparentadas estén dos especies, los embriones se parecerán durante más tiempo en todo este desarrollo. Esto lo que nos indica es que todas las especies de vertebrados debemos de provenir de algún antepasado común, y que durante el proceso embrionario, en este desarrollo, es cuando van apareciendo las diferencias que caracterizan a cada una de las especies. Por ejemplo, a un elefante le saldría cola, a un pet le saldrían branquias, etc. Hay un tuit super gracioso de alguien diciendo ¿A ti te parece esto una persona? Y le dicen sí, y bueno, pues es un feto de elefante. Vemos que hasta la geografía es un tema que puede ayudarnos a entender y a reforzar la teoría de la evolución. Y es que es típico que encontremos especies más parecidas cuanto más cerca están geográficamente. Y que cuando una población queda aislada, como puede ocurrir en el caso de una isla, la población que queda allí evolucionaría de forma completamente diferente al resto. Por ejemplo, en las islas Galápagos viven los pinzones, que son los pajarillos aquellos que Darwin se pasó toda la vida mirando, estudiando y haciendo dibujitos. Cada isla de las Galápagos tiene una fauna y una flora algo características. Y eso ha acabado implicando que el pico de los pinzones de cada tipo de isla sea diferente en relación al tipo de comida que puede encontrar cada uno en su propia isla. Ya sabéis, por todo eso de la selección natural y lo de favorecer y otros se mueren y todo ese jaleo. Otro ejemplo de esto sería el caso de Australia, donde existen unos animales que de forma natural no hay en ningún otro sitio del mundo, como pueden ser los koalas o los canguros. Y esta aparición es fruto de los procesos de evolución que se vivieron únicamente y exclusivamente en esta isla. Y ahora a lo mejor me decís, ostras, pero hay bichos que se parecen un montón entre ellos y están súper alejados geográficamente. ¿Esto acaso rompe la lógica de las pruebas geográficas de la evolución? No, las refuerza. Por ejemplo, encontramos en África el avestruz, en Australia el emú y en Sudamérica el ñandú, que al fin y al cabo todos son pájaros raros muy grandes que corren y no vuelan. Lo que ocurre es que estos tres lugares, aunque estén súper alejados, tienen un ambiente realmente muy similar y la selección natural habría actuado favoreciendo los mismos caracteres. De manera que aunque cada uno esté en un sitio y esté muy lejos, el resultado ha acabado siendo extremadamente parecido. El último tipo de prueba que tenemos que nos respalda la teoría de la evolución son las pruebas bioquímicas. Es decir, aquellas que comparan los organismos a un nivel muy, muy, muy pequeño, a nivel molecular. Al final todos estamos formados por material genético, por proteínas, etc. Y da igual si eres un elefante africano o una cianobacteria del parque al lado de tu casa. Porque si miras suficientemente cerca, te das cuenta de que al final están hechas de las mismas moléculas. Es cierto que cuanto más alejadas estén dos especies, más diferencias hay en cómo se estructuran o en la cantidad de cada una de estas moléculas. Y cuanto más cerca estén, más similitud habrá. Un ejemplo de esto sería el caso del ADN del humano y del chimpancé, que son exactamente iguales en un 98,2%. Es decir, solo un 1,8% de nuestro ADN se diferencia del del chimpancé. Y eso es lo que hace que no seamos la misma especie. El motivo por el que nuestro ADN y el del chimpancé son tan parecidos es porque somos dos especies muy emparentadas. Es decir, que nuestro antepasado común es de hace relativamente poco. Y bueno, esto sería todo. Con este vídeo tenéis todas las pruebas que respaldan la teoría de la evolución. Así que nada, en unos minutos habéis ganado un montón de argumentos para utilizar si algún día alguien viene a debatir con vosotros sobre si es real o no. La información es poder, así que que nadie os engañe. Nos vemos pronto.